Nini Son dos rangs. Que se crece la crie. No sé que te va a ir a poner. Seguimos. Vamos a ver. Baja el bolso de la chica. Pa' donde el chico. Vamos a ver, no. Ah, no, no, no te vas. No sé que es confinado. No te vas. Eh, vamos a ver más para ver. Vamos a ver más porque estamos aquí. ¿Viste poco de Frank? Yo estoy en la casa ¿Ese bobo? Estuve llamando Igual tocando todos mis videos Ah, mucho Pará, pará, pará Salame Juan también, estamos juntos ¿Cómo es la bondad? 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 ¿ Bei gotta go? ¿Esse es una quinta? ¿O una quinta? Ah, la quinta No, la quinta Ay, cada uno ¿Alguien puede coaching? ¿Alguien va? Alguien va a co-bar ¿Pues si esta mismo? Salame Solo 지금은 Estos son todos Estos son todos Estos son todos Estos son todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!